Vamos con una información que se genera desde Venezuela y también desde Último Minuto. El presidente de este país, Nicolás Maduro, expulsó a tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas tras acusarlos de financiar a grupos de extrema derecha que operan en el país suramericano. Vamos a escucharlo. Hemos detectado y le hemos hecho seguimiento durante varios meses a un grupo de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas, en Venezuela. Estos funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana a financiarlos y alentarlos a acciones para sabotear el sistema eléctrico, para sabotear la economía venezolana. Tengo pruebas aquí en mi mano.